DJ Mendoza Vamos rápidamente con más ebas Para seguir bailando, seguir disfrutando compadre Nos vamos con cumbia DJ Mendoza Vamos a hacer la pista Para los amigos que están viendo la cumbia Quiero cantarle la cumbia a los Estados Unidos Quiero cantarle la cumbia a los Estados Unidos Para el negro Para mi compadre Tropical Urbina Vamos a complacerlo Porque la cumbia la bailan La bailan con los sonidos La bailan allá en Chicago La bailan en Nueva York La bailan allá en Atlanta Los Ángeles, California La bailan allá en California La bailan allá en Chicago La bailan en Nueva York En San José, California En el estado de Georgia ¡Ay! ¡Órale y no más! ¡Vaya compadre Pimón! ¡Vamos a complacer! Esta noche para mi sobrina Que también nos acompaña esta noche ¡Órale! ¡Hasta acordeón! ¡Vaya compadre Pimón! 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 a bailar, cuando la gente se junta, se junta para bailar, recordando las tardeadas del Distrito Federal, recordando las tardeadas del Distrito Federal. La bailan allá en Chicago, la bailan en Nueva York, la bailan allá en Atlanta, Los Ángeles California, la bailan allá en Chicago, la bailan en Nueva York, en San José, California, en el estado de Georgia. La bailan allá en Chicago, la bailan en Nueva York, la bailan allá en Atlanta, Los Ángeles California, la bailan allá en Chicago, la bailan en Nueva York, en San José, California, California, en el estado de Georgia. Los Ángeles California, Los Ángeles California. Los Ángeles California. Música Estás enamorada, muy enamorada de un amigo mío Estás enamorada, muy enamorada de un amigo mío Música Música Vamos a bailar el tema que le está viendo por el amigo mío Tropical Urbina, vamos a contactar con ese tema Música Algo de los giles Vamos a bailar Música Música Eso, vamos a bailar Saludos a la gente de Guerrero Con la gente que nos ve a través del Face también Música Vamos a bailar Música El grupo de cumbia va a bailar lo negro El grupo de cumbia va a bailar lo blanco El grupo de cumbia va a bailar lo pobre El grupo de cumbia va a bailar lo rico Música 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 Tú pensaste que yo iba a llorar Nada más por tu querer Con mi amor no me gusta rogar Pues mi amor es sagrado, mi bien Si quieres te puedo regresar Las caricias que ayer te robé Lo vas a ver Que te vas a arrepentir Cuando te hagan padecer Y arrepentir Y te vas a arrepentir Despreciaste la oportunidad Que te pide corazón Yo no soy quien te vaya a rogar De mi parte las gracias te doy Si después encontré esa ilusión Que tú quieres encontrar Cuando encuentres la desilusión Y a tu pena tendrás que llorar Lo vas a ver Que te vas a arrepentir Cuando te hagan padecer Algo de los inquietos Tienes que acordarte de mi ¡Sale! ¡Gracias!